¿Es el mundo virtual más inclusivo que el real? Según la Organización Mundial de la Salud, hay más de mil millones de personas con algún tipo de discapacidad. De ellos, tres millones son colombianos. Gracias a la tecnología, miles de personas en condición de discapacidad pueden trabajar, estudiar, relacionarse, movilizarse, utilizar los servicios del Estado, realizar transacciones con el sector privado y hasta generar emprendimiento. Por esto, 150 desarrolladores de toda Colombia trabajarán en una maratón de 48 horas continuas en la ciudad de Bucaramanga con el fin de generar siete aplicaciones móviles y web que faciliten la relación de las personas en condición de discapacidad con el Estado. Entidades públicas, empresas privadas, industria TI y organizaciones de la sociedad civil con el liderazgo del Ministerio TIC se encuentran en una maratón de desarrollo para generar aplicaciones que mejoren la vida de las personas con discapacidad y así construir una Colombia más accesible.